Luego de que se llevara a cabo un paro belgario en principio por 48 horas en esta ciudad, representantes de grupos populares junto a funcionarios y representantes de diferentes sectores llegaron al acuerdo de esperar una semana por las soluciones a sus demandas, entre ellas la construcción de varias obras y que se identifiquen y procesen los implicados en la muerte del joven Vladimir Paula. En el día de hoy el padre Isaac García, miembro de la comisión asignada, aseguró que están dando los pasos del lugar para obtener las soluciones a las demandas. Les tengo que decir a la opinión pública que varias personas encabezadas por el señor gobernador Juan Antigua estuvimos el lunes en Santo Domingo, como se había prometido, en reuniones con varios ministros y con el mismo presidente de la República. Nos faltan otros ministros que tienen que ver con las reivindicaciones que se están exigiendo aquí en la ciudad y estamos todavía para fijar fecha en esta misma semana y poder dar informaciones precisas sobre todas las diligencias que se están haciendo y ejecutando en vista a que toda la ciudad de San Francisco de Macorís esté tranquila y también esperanzada y que le traigamos aquí soluciones precisas a todas esas situaciones que se han presentado. Para NTN, Joanny Correro.